del Perú. Muy bien, José, estás atento. Bien, como dice su compañero, vamos a hablar hoy día acerca de los primeros habitantes del Perú. En todo este tiempo, prácticamente, hemos estado viendo todo lo que es la eh todo el proceso que ha seguido el hombre durante muchísimos años para que hasta ahora sigamos existiendo, chicos, ¿No? Y hemos visto diferentes teorías de diferentes autores, quienes han sostenido de dónde viene el hombre, si somos de la creación divina, o tal vez somos del proceso de de hominización de la evolución del hombre. Estamos creación divina, creación divina. Entonces ya cada uno de ustedes va a sacar sus conclusiones. Muy bien, José, esa es tu tu opinión, campeón, ya él ya está con su opinión, ya vieron, se supone que ustedes también ya estarán sacando sus conclusiones, ¿Ok? Buenos días. Buenos días. Buenos días, disculpa la tardanza, mis. ¿Qué tal, Sofía? Ya. Entonces, vamos a hablar acerca de los primeros habitantes del Perú, ¿Ya? Ahí, a ver, ¿Qué estás observando en ese dibujo? A ver, Sofía, la que acaba de llegar. A ver, ¿Qué estás observando en el dibujo? Que están prendiendo fuego, mis. Ya. ¿Qué más? Y están arreglando su, su, este, su, su. Están construyendo, ajá, están construyendo una especie de casa, ¿No es así? Sí, mis. Ajá, y también algunos están preparando, creo, sus alimentos, aparte de que están tratando de encender, también están preparando sus alimentos. Entonces, acá en la pregunta dice, ¿Qué observas en la imagen? ¿Cómo eran esos primeros hombres que no vivían como nosotros en casas? Hechas de ladrillo y cemento. Eran de paja, mis. Claro, puede ser de paja. De madera. O de madera. O de madera. A los pasas. Sí. ¿Qué hombres son? Antes de las casas eran, antes que vivían en casas de ladrillo, de pico. Claro. En cuevas. Incluso hasta vivían en cavernas o cuevas, ajá. Pero el hombre ha pasado por muchísimos años para ir cambiando de ese proceso nómade a un proceso sedentario, ¿No es así? Entonces, estamos observando a hombres primitivos que vivían en qué? En. Cuevas. En. Cuevas. En tiendas o en cuevas. Hombres primitivos, ajá, que vivían en qué? Tiendas o en cuevas. Tiendas o en cuevas. Que empezaron a vivir en qué, chicos? En. En cuevas. 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 En chozas. En chozas. En chozas. En chozas. Pues así, exacto. Exacto. Ya. A lo que nosotros comúnmente llamamos casas, pues. Claro, no será de ladrillo, ¿No? No será de. Pero es una casa. Ya empezaron a a a a practicar lo que es el sedentarismo. Porque ya está. Están practicando fuego, hay dos palos, ha afrontado y salió fuego. Claro. Ellos ya empezaron a estar en un lugar determinado, porque el hombre nómade, ¿Qué hacía? Se iba de un lugar a otro, ¿No? Para buscar alimento y espérame un ratito, por favor. Ubicar su espacio, ¿No? Ya vayan completando entonces eso, esa parte, esa pregunta. ¿Ya? 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 ya, listo ahora, en la segunda pregunta dice, ¿cómo crees que eran los hombres de esa época y a qué se dedicaban a la cultura dice que a mí se dedicaban a la agricultura ellos a la agricultura y hacían herramientas para mí dice que a la agricultura a la ganadería exacto iniciaron a practicar lo que es la agricultura y hacían herramientas para atrapar animales para agarrar los animales claro y aparte de eso también empezaron ya a utilizar algunos metales para ya elaborar chicos sus herramientas sus utensilios ya estaban dejando de lado lo que es las piedras el primer el hombre es una lanza así que tiene un padre y una punta de piedra que lanza así claro los hombres lo lanzan a sus animales ganadería escapan rápido ya entonces completamos entonces iniciaron a practicar la agricultura y ganadería incluso utilizaron algunos metales para elaborar sus armas y uten sí ya vieron miren todo eso ya hemos estado nosotros teniendo conocimiento porque todo este tiempo ya hemos estado estudiando un poquito acerca de qué de qué diferencia incluso existe entre el hombre nómade y el hombre sedentario ¿no? cuando hemos visto el paleolítico el neolítico también ya no es en vano todo eso lo que hemos estado estudiando ahora la tercera pregunta ¿reconoces el periodo que pertenece a esta imagen? ya a ver les voy a dar un minuto para que terminen de copiar esa pregunta me está chiquitita nada para elaborar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Muy bien. Ya, listo. Tercera pregunta. ¿Reconoces el periodo al que pertenece esta imagen? ¿Cuál es? ¿Y cuál es? ¿A qué periodo creen que pertenece esta imagen? Porque sí la hemos reconocido, sí o no. Este dibujo, chicos, pertenece a la imagen del hombre arcaico. Al periodo arcaico. ¿Está bien? Y es justo lo que vamos a ver ahora en esta clase del día de hoy. Vamos a ver el periodo arcaico. ¿Qué quiere decir? Este periodo es de que, miren, también sigue siendo de los catadores, pescadores y recolectores especializados. O sea, ya eran mejor que los anteriores. Como les decía, y hasta sus lanzas, en las lanzas ya ponían algunos metales. ¿Para qué? Para que de esa manera puedan cazar fácilmente a su presa. ¿Ya? Mis y ya sus lanzas eran más definidas, ya estaban talladas, no como antes, que encontrabas una piedra filuda y la utilizabas como cuchillos. Ajá, muy bien. Ailén, estás avanzada, ¿no? Mis y los utilizaban la piel de los animales cuando atrapaban como ropa, como ellos morían de frío, lo utilizaban. Claro. Así, la lana de las ovejas. Ajá, bien, José. Bien, José y Ailén, están bien informados sobre lo que estamos estudiando. Entonces, el hombre también que hace, conoce y domestica su medio. Después, además, es un periodo precerámico. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya estaban elaborando algunas cerámicas como ya lo hicieron las grandes culturas de nuestro país, ¿está bien? Bien, dice, las características resaltantes son, uno, cambios climáticos con alternancia de periodos fríos y cálidos. O sea, ya se podía definir el tiempo entre el frío y el calor que originaron, ¿qué cosa? La desaparición paulitina de la megafauna. Que quiere decir, por causa de estos cambios climáticos, por ese frío y calor, ya algunos animales de lo que estaban aumentando empezaron a disminuir poco a poco. Eso significa megafauna, ¿ya? Ahora, en la especialización también de la pesca y la caza, ya eran mejores pescadores. Porque ya conocían o tenían a la mano mejores herramientas o mejores armas para poder cazar sus animales, ¿ya? ¿Qué más? Empezaron a domesticar los animales. Se quería decir que separaban a las hembras para que ellas puedan seguir dando más crías y a los machos los trataban de consumir más a ellos y dejar claro a las crías. Ahora, aparición de los primeros cultivos. Como una granja, Miss. Claro. Miss, sobre eso, la aparición de los primeros cultivos, las mujeres lo descubrieron al que los hombres les traían frutos como calabazas y ellas los comían y botaban las pepas, entonces brotaron. Ajá. Gracias. Y ellos, cuando botan las semillas, han visto que botan las semillas, mis, y traían las plantas. Y según la historia, dicen que la mujer es la que descubrió, dice, la agricultura. Ahora, también quería contar un poquito más acerca de la domesticación de animales. Entonces, aparte de eso, también los hombres ya podían, también algunos animales, criarlos ya en sus casas. También eso se refiere a la domesticación de animales. ¿Ya chicos? Eso también quería contar. Sí, en esos tiempos existían los. Exacto. Ahora, dice hábitat seminómago, tras humancia, que quiere decir, ya no estaban viviendo en cuevas, en cavernas. Ellos han hecho, agarraron a las cosas y han hecho sus propias casas para que no, ya vivieran. Y hacían calas. Ajá, exacto, José, muy bien. Ya no estaban viviendo en esas cuevas, sino empezaron a crear. Buenos días, mis. Elaborar. Buenos días. Buenos días. Y también, chicos, ya tuvieron su primer instrumento musical. Miren, ahí está en el dibujo. ¿Qué creen que sea? ¿Qué creen que sea? ¿Flauta? ¿Flauta? ¿Flauta a mí? Una flauta. Miren, ya estaban hasta empezando a hacer. A mí es una flauta. La han hecho primera. La han hecho una flauta. Exacto. ¿Ya estuvieron acá? Qué interesante es la historia, ¿no, chicos? Ahora dice a sus representantes quiénes son. Ahí tenemos al hombre del río Santa o guitarrero. A ver, lo que les estoy mostrando ahorita en este momento en la imagen, ¿qué cosa es? Es un mapa. Es un mapa. Es un mapa. Un mapa conceptual. Un mapa conceptual. Es un mapa conceptual, Mild. Conceptual, claro. Un mapa conceptual. Mild. El descubridor es tu mapa. Mild. Que ustedes hagan. Es un mapa conceptual. Claro, esa tarea, la última tarea de eso se trataba, que ustedes hagan un mapa conceptual referente a la clase anterior. ¿Acaso era el mapa? Yo sí lo he oído. Sí, mi amor. Yo digo por los que no lo hicieron. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el primer hombre. ¿Cuál es el río, el hombre del río Santa o guitarrero? Este hombre. El descubridor Tomás. El descubridor Tomás. El descubridor de 7000 años, aproximadamente. ¿Quién lo ha descubridor Tomás Lynch? ¿Ya? ¿Y dónde encontraron? Mi ubicación es verde. ¿Ya? ¿Y dónde lo encontraron? En la vertiente occidental de la cordillera negra, en el departamento de Ancach, chicos. A este hombre lo encontraron en el departamento de Ancach. ¿Y qué más se encontraron aparte de eso? ¿Han encontrado restos y características de qué? De calabazas y payares. ¿Qué más? Este, perdón. Esto es de, perdón, de frejoles, ají y payares. Ocas y oyucos. Miren, desde antes, acá en el Perú se estaba consumiendo ese tipo de alimentos que son andinos, chicos. Son propios del Perú. Miren, ya están los frejoles, el ají, los payares, las ocas y los oyucos. Y como les decía, las puntas de su lanza ya eran mejor elaboradas. Y también se considera a este hombre como el primer agricultor del Perú y de toda América, chicos. Ah, miren, qué interesante está esto. Miren, de toda América, el primer agricultor. ¿Dónde nació? En Perú. Ahora, tenemos el otro hombre que es el hombre de Chilca. Chilca. Ah, ya, perdón. El hombre de Paracas o Santo Domingo. ¿Ya? ¿Quién lo ha descubierto? Federico Engels. ¿Ya? ¿Dónde está este? ¿Dónde han ubicado a este tipo de hombre? En la Pampa de Santo Domingo que está en el departamento de Ica. ¿Qué han encontrado en este lugar? Han encontrado calabazas y payares. Y el hombre de Paracas se dedicaba más que todo a lo que es la pesquería. Eran grandes pescadores. Entonces, ya eran especializados, ya. Luego, también, ahí es donde se encontró, chicos, el primer instrumento musical, que es, lo estamos conociendo como flauta. ¿Ya, chicos? Entonces, miren, ahí está. Entonces, esa era una flauta. Lo que hemos estado viendo en el dibujo. ¿Ya? Ahora, el otro hombre también que encontramos es el hombre de Chilca. Que tiene cinco mil quinientos años de antigüedad. ¿Y quién lo ha descubierto? Federico Engels. Este hombre vivía al sur del departamento de Lima. ¿Qué se ha encontrado de restos y características? Calabazas, camotes, payares y una aldea de horticultores. Y también empezaron a domesticar al perro. O sea, ya se llevaban al perro a sus casas para poder cuidarlos. Y también porque el perro vigila la casa, ¿no es así? Y también el hombre de Chilca empezó, pues, a sembrar las primeras hortalizas, chicos. Por eso es que se dicen horticultores. Ahora tenemos al hombre de Jaiwamachay. Que también tiene una antigüedad entre seis mil a quinientos años antes de Cristo aproximadamente. Cuatro mil quinientos años. De seis mil a cuatro mil quinientos años antes de Cristo. ¿Quién lo ha descubierto? Richard McNage. Y este hombre también, chicos, está en el departamento de Ayacucho. Miren. ¿Qué características tenía este hombre de Jaiwamachay? Tenían, han encontrado huesos de camélidos. ¿Quiénes son los camélidos? La alpaca, la llama, miren. El primer domesticador de animales. Practicó también la horticultura. Horticultura. Wow. Aparte del hombre de Piquimachay, también hay otro hombre de Jaiwamachay, chicos, que está en el departamento de Ayacucho. No, no, no. Tiene una antigüedad de cuatro mil años antes de Cristo aproximadamente. Y también igual lo descubrió, lo descubrió este Richard McNage. Y también este está, pues, en el departamento de Ayacucho. Y la característica principal de este hombre de Piquimachay es que fue el primer domesticador de cuyes. Entonces, wow, en ese tiempo también ya existían los cuyes, chicos. Y ya lo empezaban también a consumir. Miren qué interesante. Desde ahí ya existían esos ricos cuyes que se comen ahora también. Después del periodo arcaico, chicos, también apareció o se desarrolló otro periodo que es el periodo formativo inicial. ¿Cómo es eso? En este periodo, el hombre transforma su medio. Saltan algunas características como se vuelve sedentario. Es decir, se mantiene en un lugar fijo para vivir. Además, conoce la agricultura y la desarrolla. En esta época o en este periodo, es donde la agricultura se ha desarrollado en su máximo. Es su máxima expresión, chicos. O sea, aparte de haber sembrado ya plantas así como las hortalizas que son pequeñas, han sembrado otro tipo más de alimentos. Tenemos también la aparición de la primera ciudad. Los primeros centros de culto y el desarrollo de actividades artes y artesanales. ¿Qué hombres pertenecen a este periodo formativo inicial? Está el hombre de la tablada de Lurín. ¿Ya? Que tiene cuatro mil quinientos años antes de esto aproximadamente. ¿Y quién ha descubierto al hombre de la tablada de Lurín? Josefina Ramos. ¿Y en qué departamento vivió este hombre? Al sur de Lima. ¿Ya? Luego, ¿qué restos han encontrado y características? Restos del entierro de un niño con su ajuar funerario. Miren cómo enterraban antes a los pequeños. Ahora, fue considerado el primer también sedentario. O sea, ya estaba viviendo en un solo lugar. Ahora, tenemos el hombre del Cerro Paloma. ¿Quién lo ha descubierto? Federico Engel. Y este hombre del Cerro Paloma también está ubicado al sur del departamento de Lima. ¿Qué evidencia se ha encontrado con respecto a este hombre de Cerro Paloma? Un recinto cuadrangular con características comunales. Ahí está la imagen, miren. Cómo habían creado o elaborado sus comunidades o lugares donde habitaban. Miren, acá está, miren. Eso es un recinto cuadrangular con características comunales. Y también era la primera obra arquitectónica, miren chicos, a comparación de los otros hombres. Muchas de estas construcciones arquitectónicas se ve bastante en lo que es en la cultura incaica. O sea, cuando ustedes ven lo que es Azaihuamán, Machu Picchu, miren, tiene un parecido. Sí, no entiendes lo que me dice. ¿No? ¿Qué es eso? Yo le puedo decir. Ahora, luego tenemos al hombre de Caral. Que tiene una antigüedad de 3.500 años antes de Cristo aproximadamente. ¿Quién fue su descubridor? Ruth Chadi. ¿Y dónde estaba este hombre? Al norte de Lima. Supe. Ruth Chadi. ¿Ya? Ruth Chadi. Norte de Lima. Norte de Lima. Supe. Ajá. ¿Qué restos se encontraron aquí? Ciudad más antigua. Más antigua. Desarrolló. Ciudad más antigua desarrolló de la agricultura. Ajá. Desarrolló de la agricultura. Construcción de pirámides. También construcción de pirámides. Pirámides truncas. Ahora, ¿qué tenemos? Al hombre de Huaca Prieta. ¿Ya? Huaca Prieta. Que tiene una antigüedad de 2.500 años antes de Cristo aproximadamente. ¿Quién lo ha descubierto? Junius Bill. ¿En qué departamento está en el Valle de Chicama? En el Departamento de la Libertad. ¿Qué se ha encontrado acá? Textiles con diseños de serpientes y cangrejos. Entrelazados así como figuras humanas. Ahí está en la, en, miren, en el dibujito, miren. Ya. Ya. Ahora tenemos al hombre de Cotoch. A ver, al hombre de Cotoch. El hombre de Cotoch tiene una antigüedad de 2.240 años antes de Cristo aproximadamente. ¿Y quién lo descubrió? Seichi Izumi. ¿En qué departamento está? Cerca del río Mito en Huánuco. ¿Qué restos han encontrado? Templo de las manos cruzadas. Ahí está el dibujito. Han encontrado un templo en la cual se veían manos cruzadas y la religión se institucionaliza. O sea, ya realizarían sus cultos ellos. Y no sabemos a qué dioses habrán adorado ellos, chicos. ¿Está bien? Ahora. Voy a dejarles un trabajo. En la cual cada uno de ustedes va a elaborar una línea de tiempo. Ustedes saben que es una línea de tiempo. Su mismo nombre dice línea. ¿Y por qué dice de tiempo? Porque va a ser una línea en la cual vamos a ver estas dos clases que hemos desarrollado acerca de la época arcaica. Y de lo que estamos viendo ahora último, chicos. Y para eso vamos a necesitar los siguientes materiales. Un pliego de cartulina de color claro, del color que ustedes quieran. Plumones gruesos. Un cintoscoch. Y láminas. ¿Cómo vas a hacerlo? Vas a crear en una cartulina la línea de tiempo. Y esa línea de tiempo va a ser sobre el periodo arcaico y el periodo formativo que hemos visto ahora. Luego, en la parte inferior, o sea, debajo de la línea, vas a pegar o vas a dibujar algunas características resaltantes de cada uno de los periodos. Del arcaico y del formativo. ¿Ya chicos? ¿Está claro? ¿No es así? Para que luego no esté diciendo, ¿cómo mis? No entiendo. Ahí se les está dando los materiales y también el procedimiento que van a seguir para este elaborar. A ver, ¿quiénes han levantado la mano? ¿Quieren preguntar? A ver. A ver, ¿quién quiere preguntar ya? Dime, José. A ver, José. ¿Qué quieres decir, campeón? No. Ya, dime, José. No, no está José, creo. Yo, Miss Ronald. Ya, a ver, dime, Ronald. ¿Qué quieres preguntar, campeón? Mis, con cualquier color de cartulina. Sí, pero que sea un color claro, ¿ya? Mis, tendré que comprar láminas, cintas, coches, plumones gruesos, un pliego de cartulina de color claro, porque yo no tengo eso. Ya, sí, tenía. Para las láminas, campeón, puedes también sacar información del internet y, este, imprimir esos dibujos y eso lo pegas en la línea de tiempo. No es necesario que te vayas a comprar láminas al mercado o a la librería. Eso puedes sacarlo. Sí, Richard está marcando. A ver, Richard, te voy a poner una nota, una mala nota por estar escribiendo en la pantalla. A ver, ¿qué pasa, Richard? A ver, Richard, ¿cómo vas a hacer el trabajo de la línea de tiempo? Richard, explica a tus compañeros cómo van a hacer la línea de tiempo. Mira, Richard. ¡Aleluya! ¡Me siento! ¿Cómo? Ya, tienes que tener cuidado, Richard. Mira, para estar escribiendo en la pantalla, estás ahí muy, muy atento. Y ahora que te estoy preguntando con respecto al trabajo, no me estás pudiendo responder. Ya, chicos, ¿está claro hasta aquí o alguna pregunta para que luego no me estén diciendo que no sabía, no he entendido y por eso no hice mi trabajo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver, Ailén. Dime, Ailén. Ailén, a ver, ¿qué quieres decir, mi amor? También yo tengo que estar levantando la mano. A ver, Ángelo, ¿qué quieres decir? Ángelo. Ya, ¿qué quieres preguntar, campeón? Mis, mis, tengo una pregunta. Dime, Ailén. Mis, este, sobre el trabajo, vamos a hacer una línea del tiempo y ahí vamos a poner, este, periodo arcaico y periodo informativo y debajo de eso. Informativo, debajo de cada periodo. Vamos a pegar, vamos a pegar un dibujo, digamos, del periodo arcaico y informativo y abajo las características. Exacto, los dibujos tienen que ser de acuerdo a las características de cada periodo, del arcaico y del formativo. ¿Ya? ¿Está bien? A ver, ¿cuál va a ir primero en la línea de tiempo, el arcaico o el formativo? El arcaico. El arcaico. Claro. Y debajo de eso vas a poner dibujos referentes. Del periodo arcaico y también las características. Exacto. ¿Ya, chicos? ¿Está claro? Sí, mis. Ya, a ver, Ronald está levantando la mano. Dime, Ronald. ¿Qué? Activa tu micro, Ronald. Ya no nos vamos, no te vamos a escuchar. Mis, ¿me puedes mandar el video del Zoom? ¿Cómo? Mis, ¿puedes mandar el video del Zoom a su WhatsApp de mi papá? Pero ya le envié la semana, tú eres el pequeño que estaba pidiendo la clase anterior, ¿no? Que le envíes. El de hoy, el de hoy, el de hoy. El de hoy, Augusto, lo voy a subir a la plataforma, terminando la clase. Mis, es que, ¿sabes de mí? No había línea bastante, no podía entrar Zoom. Ya, por eso voy a subirlo a la plataforma. Termino de hacer esta clase, lo subo y ahí va a aparecer más tarde en la plataforma. ¿Ya ves? Ya, listo. ¿Algo más, chicos? Ya faltan unos minutitos, chicos, por favor. No, mis. Recuerden que me tienen que mandar su trabajo, ¿ah? Y sobre todo, los que no me han entregado ni un solo trabajo. Este ya es el cuarto trabajo que les estoy dando en este bimestre, ¿ah? Ya son cuatro tareas. Y se supone que tengo que tener cuatro notas de cada uno de ustedes. Así es que envíen sus trabajos a mi WhatsApp personal. Chicos, a los que no están mandando nada, yo no sé. Así es que, por favor, a enviar sus trabajos. Y todavía les doy tolerancia hasta el día sábado y aún así no están cumpliendo. No, chicos. Yo lo siento mucho. Esos alumnos que no han entregado seguirán con su cero cero y ya va a depender de ustedes si van a dar recuperación. Porque no puede ser así, chicos. Así es que ya exuércense un poquito más y envíen sus trabajos hasta el día sábado. ¿Ya, chicos? Entonces, dando estas...